Silo, déjenme las billeteras. ¿Qué estaba metiendo? Aquí en la piscina andamos. Sí, tú tienes muchas ganas, te aplaudes. Se pareja y se para más. ¡Andamos de arriba! ¡Andamos de arriba! ¡No, no, no! Esta es la mía. Esta es la mía. Julio, mira, no me vale lo que andas haciendo, Julio. Ya te voy cachando dos veces. No se vale lo que andas haciendo. Te va a descalificar, guarute. Ya vas haciendo dos veces lo mismo. Anda diciendo dónde están. Porque él las reconoce y anda diciendo dónde están. ¿Qué pasó? El tufito. Aquí es el tío de olor, a ver, el pedotito de señas que es. Aquí está, se cambió pelo. A ver, Kiko. ¡Liego! Aquí. ¡Liego! ¿Dónde está, Diego? Ya está la otra. ¡Liego! ¿Dónde está? ¡Mira mía! ¡Lástima, pero Dios! Diego, pero me voy a quedar la suya. ¿Dónde está? Aquí estoy. ¿Dónde? Sí. Dice que también, yo también no quise hablar, va. Ajá. Pero Marlon anda viendo porque me tocó y me dijo, Don Pei, me dijo, ¿qué anda haciendo aquí? ¿Y cómo me reconoció? Seguramente voy a ver. No, hijo. ¡Ay, Marlon! Me dijiste, Don Pei, ¿usted qué anda haciendo aquí? ¿Y no te había tocado? Y solo me había tocado. ¿Cómo me reconoció? Como chiquito el hombre. A ver, ¿y cómo vas a creer que hay bastante jato? Tal vez el tufito, Don Pei. Dime el tufito. La estaca, la estaca, la estaca, la estaca, la estaca. La estaca, la estaca. ¡Ay, ay, ay! A ver, ¿para dónde baja el camarada? Como que es invasión de zombies, hijo debo. Hay que la soque. Ahí está bueno. Subándose. Sí, pero sí está lejos, más que el palmado que le toque. A la mexicana vamos a poner ahí a la próxima. ¿Por qué rápido? Sí, rápido. Y ahí vamos a ver si es señal que aquel ve. ¿Para qué? Ajá. Ajá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. falta tico falta marlon falta chistín falta cuchis y armando ya la perdida hay el proyecto de armando que anda perdidísimo quita esto de aquí para paquitos peligroso algo en la otra punta del desgraciado allá por la piscina es el lugar hasta ahí va a llegar ni mentira chistín chistín y pum a chistar con mis patos a ver que no hacían ahí si te puede dar a dar si es marica mira que ahí está el perro ahí la sube arriba de los palos no Gracias.